vaya gente entonces como se nos olvidó en los frijoles entonces yo creo que primero va la lechuga y el pollo chucha ya la vas a sacar los bichos vaya gente entonces vamos a poner tres verdad creo que tres caben, no caben muchas y ahí están las sedas también, compramos sodita de lata también heladita a mi me gusta lo único que no me gusta es la tortilla no le gusta la tortilla o sea la paso porque tengo que comer, no porque no mucho me gusta no hay tortilla de la otra para que comiera así no, no hay para mi haciendo el chiste comer tingas y agua yo sentí una sombra ahí en la boca hey niño sentí una sombra o sentí un vientecito así que dijo usted cariño busque la crema cariño busque la crema creo que está en la red vaya así de que ahora vamos a comer tingas y hay bastante soy a llenarlo vaya no voy a quitar la mordida ahí está me quito la mordida dale ahora yo te voy a morder porque vos me mordiste a mí dame el dedo dame un besito dame dame un besito se le puede se le te va morder no me peguen que la voy a pegar no me peguen que la voy a pegar saluditos decirles disculpen que ando bravo pero ando hambre es decirles tiene sueño hambre tiene él tiene hambre es el mismo brazo es el mismo brazo vaya 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 miren que rica están quedando las tingas la audia si soy yo la pongo muy pálida es porque el pollo está muy pálido un pedacito de tomate pon no así es me la llevo aquí están mire el queso el pollo es abajo la lechuga abajo el frijol después bajo la lechuga y después el pollo y después el queso y la crema aquí es bueno ahí está ahí pero como sea yo decía que me la lechuga y después el pollo si mira como está ahí si pero o sea así es como todo agarralo así de que si ustedes quieren que nosotros les celebremos su cumpleaños marquen al setenta y catorce Dios cuarenta y cuatro dos colas quien me da dos colas yo te la voy a dar ya yo te la voy a dar ya tengo hambre vieja dicele no me la carga más que bravo la joséita claro quien no va a ser bravo decirle que es la cerveza que le di a jose de medio la pasta que ya está la gran espumón cuando vengan tengo una propuesta para ustedes no sé si les parece espanteme la moja miren yo 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 chepe monterrosa quien es chepe monterrosa mucho aquí la griselda dice una cosa no sé si les parece que los demás podemos comer acá y dice que la wendy y la zingue en esta sillita yo que polinesio yo no he dicho nada griselda griselda toques a los que no tienen me los toco y dije allá allá van a comer y yo lo que ustedes y aquí voy a comer yo ahí la no de mí y yo dice mejor no mejor la wendy y la zingue papá usted cabe también esta grueso cabe no cabe decíle y por qué ustedes todos son discriminadoras o qué le decíle los míos ya saben cuál es el globo porfa yo les prendiéndolas a ella eso cuál es el globo el rojo ese ya está gris y rojo ya ya sabe la wendy y la zingue acaban de discriminar por qué no la wendy y la zingue y les dije pero si yo quepo miren aquí te come bebé tráganme la comida mejor sirva no tanto wendy y yo le sirvo como tengo wendy te sirvo más enero más gente sirvo no mucho más pero todos modos también mira tu mamá como te deja ahí mire como es mi herra ahí como es el siempre pero le ponemos la vaca lola en la mesa ¿baila? no lo hagas salud chula la vaca lola y ahora el pastel tenemos él y aquí están las sodas tres apenas y aquí están las sodas compramos así porque es mejor o sea hello sí más rápido más que así cada quien se lo toma y no se desperdice la soda así es de que ahí estamos gente este por favor ahora empezamos con el primer día de marzo esperamos que esperamos tener de su apoyo exacto para este mes por favor no se salten los anuncios porque como siempre se los he dicho recuerden que con no saltarse en los anuncios nos ayuda un montón y podemos hacer muchas cosas y podemos ayudar a nuestra familia dijo que así es ya casi el 5 de marzo sí y también gente es comentarles de que ya casi nos vamos a ver a Karol G exacto ahí estaba viendo un anuncio que pero gracias a mi padre que no le pasó nada a la muchachona no le pasó nada pero ya vamos a grabar un video vamos a grabar un video con nenemas por allá la reacción de la hija exacto vamos a grabar un video cuando vayamos cuando estemos allá y luego cuando ya salga ella con el primer show exacto no vamos a sacar mucho no vamos a sacar mucho para que para divertirnos 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 bobula me haces te voy a dar caso mejor pobrecita divertirnos divertirnos todavía no superan que la patrona soy yo y que haga lo que quiere oye oye feliz así que hay que dedicarme a su de los lados el que ay no te voy a atrasar a la niña espere naramos la que dice usted que como las ay no ya la entendí ya no ya vive en el mundo buen día a tu papá que le vas a dar esto también le gusta si ya le pongo no la vez pasada comió rica dijo que estaba cuando hicieron la lasaña también como que comer eso todos los días estaba rica de que buen como dije que más o échale más pollo vamos a agarrar más pero la mía merece bastante de pollo porque yo creo que con 3 quedo full hd yo con 10 quedo jaja y esto le paga dieta 10 dólares y te comes 10 ¿cuánto? 10 dólares ¿segura? a dólares cada uno 10 dólares y te come 10 no, mi estómago no está para eso ahorita no, 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 no no, 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 no no, 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 no en mis épocas ah, sí, sí te comes las 20 en mis épocas sí, pero no, bicha pero estoy llena Wendy, ¿vamos a ir a Colombia sí o no? sí, vamos a ir va chivo hoy ya vamos a ir va chivo que quiero ganarme 500 dólares solo me voy a darme un tiempo ¿un tiempo? ¿cómo? a darse un tiempo a darse un tiempo porque, o sea vaya vaya, vaya, vaya sí me entiende del tiempo que le digo oh, sí ¿ya le mandó la tejea y no, que va ahorita no, pues sí así se adivinaste ah, sí ya me entendió el tiempo bueno chécale, chécale chécale buena conexión nadie me entiende yo así capto las cosas no, otra suadita que me quise decir babosada no no le diga a usted yo estoy diciendo así porque yo para todo capto rápido por ejemplo yo puedo estar grabando aquí y allá está en un chambre solo se haciendo ya el pupo yo ya sé qué yo tengo una conexión así bien rápida o sea, mi mente rápida me da permiso de abrir la soda y llevarla allá dale, ahí va a estar dale la mía a tu papá yo voy a agarrar de las mías de las que tengo allá que son para el estómago ¿quién falta? una fanta es mía solo deje la fanta dale la Coca-Cola a Don Miguelito la Coca-Cola de Don Miguelito sí pobrecita de la y llévesela al de uva todavía no sé ¿quiénes faltan mía? Chepe, ¿cuántos faltan ahí? no sé porque es que nos explica la lengua siempre es porque es bien fuerte ¿allá va a comer Don Miguel, pues? sí, llévesela ¿cuántos faltan, cariño? uno falta porque siete años y ya le he vuelto a Don Miguelito ¿apá faltan dos? de Don Miguelito no vale, todos faltan dos vale, dígale ¿y él no va a comer de tu papá? ¿a dónde va a comer? pues no, ¿qué? ¿va a comer con nosotros Don Miguel? ¿y quieren? sí, claro nosotros le estamos invitando al al tranquilo